Entendiendo el manejo del ganado lechero. El manejo del ganado lechero es traído a usted por el Programa Nacional de las Ganaderías Lecheras y el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Carne Vacuna, en compañía con el Consorcio de Educación y Entrenamiento de los Estados Unidos. El manejo hábil, seguro, eficaz y eficiente de las vacas, basado en la comprensión del comportamiento natural del ganado, se conoce como el manejo del ganado lechero. Cuando se trata de manejo del ganado, existen varias características que los manejadores deben poseer. A un manejador debe gustarle trabajar con animales y estar dispuesto a aprender de ellos. Un manejador debe ser un buen observador y permanecer siempre tranquilo. El manejador debe reconocer que el miedo es una poderosa emoción experimentada por los animales, que puede desencadenar a la lucha o instinto de fuga. Las vacas tienen buena memoria y recuerdan buenas experiencias y malas. Aprenden rápidamente y reconocen a las personas que las tratan bien. Comprender lo que desencadena el miedo en el ganado y evitarlo puede ayudar a prevenir accidentes en el ganado y sus manejadores. ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Cuáles son los rasgos más importantes que los manejadores de vacas deben poseer? A. Un manejador debe gustarle trabajar con animales. B. Un manejador debe ser una persona paciente y siempre mantener la calma. C. Un manejador debe ser un buen observador del comportamiento animal. D. Todas estas características son muy importantes para un manejador de animales. B. ¿Cuál es el comportamiento natural en el ganado? B. Las vacas son animales que demuestran un comportamiento de manada. Como animales de presa, tratan de evitar los depredadores y buscan fuerza en el grupo. Se comportan de una manera que protegen a los individuos de la manada. Siempre hay una jerarquía establecida en la manada, con animales dominantes liderando y animales menos dominantes siguiendo a los líderes. Por lo tanto, ver una vaca enfrente mantiene a los animales moviéndose hacia adelante. Este es un concepto importante para recordar cuando movamos los animales en una rampa, corrales, la sala de ordeño o subiéndolos en un camión. El ganado prefiere moverse en grupos. A ellos no les gusta ser apartados y les gusta mantener a la vista al resto del ganado. Debido al instinto de manada, las vacas dirigidas en cierta dirección tienden a querer regresar al lugar de donde proceden. Entender esta característica es crítico cuando se trata de separar algunos animales de un grupo más grande. Observe cómo el manejador mueve el grupo de animales a un lugar nuevo. Luego separa a las vacas dentro del sitio de sus compañeras de rebaño y deja que los animales regresen sin ser presionados. Las vacas normalmente se mueven a un ritmo más lento que los humanos. Cuando las presionan o apresuran, se asustan fácilmente y pueden huir debido al instinto de fuga. Esta es la razón por la cual los manejadores de animales nunca deben tener prisa para llevar a cabo sus tareas. A las vacas no les gusta ser apresuradas. Los manejadores experimentados hacen uso de estos instintos de pastoreo específicos para que los animales se muevan como quieran, reflejando un comportamiento natural. Recuerde, el instinto del ganado influye en cómo se comportan las vacas. La vaca del frente mantiene al resto de vacas moviéndose. Las vacas prefieren ser trasladadas en grupos, no de forma individual. Las vacas normalmente se mueven a un ritmo más lento que los humanos. A las vacas no les gusta ser apresuradas. ¿Qué respuesta es incorrecta cuando hablamos de vacas demostrando el comportamiento natural o de manada? A las vacas se agruparán cuando estén amenazadas o presionadas. B las vacas seguirán fácilmente a un animal que se mueve por delante. C las vacas son más fáciles de manejar cuando están separadas y por sí solas. D las vacas son fáciles de manejar a la vista de los demás. E las vacas son fáciles de manejar cuando están tranquilas y sin miedo. ¿Cómo las vacas perciben el mundo? Las vacas utilizan todos sus sentidos para percibir su entorno. Pero su percepción sensorial es diferente al de un ser humano. Comprender la percepción sensorial en las vacas es clave para entender por qué las vacas se comportan de la manera que lo hacen. Visión Con los ojos situados en cada lado de su cabeza, el ganado tiene una visión panorámica que les permite ver todo, excepto lo que está directamente detrás de ellas y justo enfrente de su nariz. La visión panorámica es ideal para detectar depredadores procedentes de muchas direcciones diferentes. La visión panorámica del ganado es mucho más ancha que la de los seres humanos, lo que hace que las vacas puedan distraerse fácilmente por movimientos muy lejanos. Entender y analizar toda esta información sensorial toma tiempo. Esto significa que el ganado toma más tiempo que nosotros para procesar lo que ven. La visión descendente de la vaca hacia el suelo es limitada. La claridad, el enfoque y el contraste de su vista es mucho menos desarrollado que la de los seres humanos, lo que significa que las vacas tienen dificultad para descifrar si es una sombra en el suelo o es en realidad un agujero que están a punto de pisar. Es por eso que las vacas pueden dudar al caminar cuesta abajo o rechazar una sombra o vacilar antes de entrar a una instalación. La visión limitada puede hacer que las vacas se resistan a moverse o reaccionen con miedo. Audición El ganado puede escuchar frecuencias más bajas y más altas que los seres humanos. Su audición es muy aguda y sensible y los sonidos que no molestan a un ser humano pueden tener un fuerte efecto sobre ellos. Los ruidos repentinos como un silbido o un chasquido de una cadena pueden causar que el ganado se ponga nervioso o temeroso. Las orejas de las vacas funcionan como pequeñas antenas. Cuando nos señalan a nosotros, sabemos que tenemos su atención. Así que una simple palabra a una vaca es suficiente para llamar su atención y hacerle saber dónde estamos. Debido a su audición sensible, es innecesario y contraproducente gritar, silbar o golpear en las cercas u otros objetos para mover el ganado. Olor y sabor Las vacas tienen un sentido del olfato agudo y parte de la imagen que reciben a través de sus sentidos es lo que saborean y huelen. Pueden oler desde largas distancias. Feromonas u olores liberados durante un periodo estresante o miedo pueden alentar a otros animales en el área. Posteriormente, los animales se pueden poner nerviosos o negarse a entrar en la instalación. Para el ganado, los olores son una forma clave de comunicación. Tacto Cuando pensamos en el tacto como un sentido, normalmente pensamos en esto como el contacto físico entre animales o animales y seres humanos. Cuando los animales son manejados, un toque suave puede ayudar a calmar a una vaca y ayudarla a reaccionar de una manera positiva. Recuerde Conocer cómo una vaca percibe el mundo le ayudará a entender su comportamiento. El ganado tiene una visión horizontal panorámica con puntos ciegos directamente por detrás de ella y justo delante de la nariz. La visión de la vaca hacia el suelo es limitada. La claridad, el enfoque y el contraste de su visión están mucho menos desarrollados que los nuestros. Esto puede hacer que se detenga ante las sombras o vacilen mientras proceden la información visual. La audición de la vaca es muy sensible y los sonidos que no molestan al ser humano pueden ocasionar que las vacas se pongan nerviosas o temerosas. Es innecesario y contraproducente gritar, silbar o hacer ruidos para mover al ganado. Las feromonas liberadas de animales temerosos o estresados pueden afectar a otros animales en el área. Usando los sentidos en el manejo de animales. Tenga cuidado de no asustar a un animal al acercarse. Los manejadores deben moverse lentamente evitando movimientos repentinos y ruidos fuertes. Siempre deje que la vaca sepa que se está acercando, sobre todo si no puede verlo bien. Empiece a hablar con ellas de una manera tranquila, haciéndole saber que estás allí. Cuando la vaca está escuchándolo, ella volteará una oreja hacia usted. Esa es una clara señal de que sabe que estás allí. Cuando maneje una vaca de cerca, por ejemplo, para revisar la ubre, la forma más segura es llegar de cerca e inclinarse hacia ella desde el lado. A medida que se recuesta en ella, la vaca se recuesta naturalmente en usted y ella colocará la mayor parte del peso en las patas que están empujando en su contra. Ella no será capaz de patearle con esas patas porque está poniendo la mayoría de su peso sobre ellas. Recuerde, cuando se acerque a una vaca, empiece a hablar con ella de una manera tranquila, dejándole saber que usted está ahí. Cuando ella la escuche, volteará una oreja hacia usted. Un toque suave puede ayudar a calmar a una vaca y ella responderá de una manera calmada. Al revisar a una vaca de cerca, recuéstese en ella y ella se recostará en usted. Al cambiar su peso hacia usted, ella no podrá patearlo. ¿Cuál es la respuesta incorrecta sobre cómo las vacas perciben su mundo? A. Las vacas pueden ver todo a su alrededor excepto un punto ciego justo detrás de ellas. B. Las vacas no ven muy claramente, pudiendo tener problemas para ver sombras en el suelo. C. Las vacas tienen audición limitada y por lo tanto necesitamos hacer ruidos fuertes. D. Cuando una vaca apunta sus orejas hacia usted, sabrá que tiene su atención. E. Los olores para las vacas son una parte de la imagen que ellas reciben del ambiente. F. Todas las anteriores son la manera de cómo las vacas perciben el mundo. C. Las mejores prácticas en el manejo de animales C. Bajo la mejor práctica, el ganado se maneja de una forma tranquila, controlada y gentil. C. Los manejadores deben usar los conceptos de la zona de fuga y el punto de equilibrio para mover con seguridad a los animales a un lugar deseado sin estresarlos o provocar una respuesta de fuga. C. Los nuevos empleados deben ser entrenados en estos conceptos por los manejadores experimentados hasta que demuestren las habilidades necesarias. C. Además, todos los manejadores deben haber firmado un contrato de cuidado y ética de ganado lechero como una indicación de su compromiso con el cuidado adecuado y humano de los animales en la lechería. C. ¿Qué es la zona de fuga? C. La zona de fuga es la zona de seguridad del animal. C. Es una zona o espacio imaginario alrededor del animal. C. La zona de fuga puede variar en tamaño dependiendo del grado de comodidad que el animal tenga estando cerca de los humanos. C. Si un animal no está acostumbrado a los humanos, su zona de fuga será más grande. C. Si el animal está acostumbrado a ser manejado y asocia el manejo del humano con experiencias positivas, su zona de fuga será pequeña y será aún más pequeña con el tiempo. C. Los animales tienen sus zonas de fuga individuales, pero la manada como grupo también tienen una zona de fuga. C. Los animales agitados tienen una zona de fuga más grande que los calmados. C. Recuerde, la zona de fuga es la zona de seguridad o comodidad de la vaca. C. El tamaño de la zona de fuga varía dependiendo del animal. C. Animales agitados tienen zonas de fuga más grandes que los calmados. C. La manada también tiene zona de fuga. C. Cuando el manejador entra a la zona de fuga, el animal tratará de alejarse y cuando el manejador se sale de la zona de fuga, el animal se detendrá de nuevo. C. Cuando se entra a la zona de fuga, lentamente y sin movimientos repentinos, el animal responderá lentamente alejándose hasta cuando la zona de fuga haya sido desocupada o restaurada de nuevo. C. Cuando se entra a la zona de fuga, a la fuerza o rápido, el animal correrá o huirá. C. Conocer y entender dónde empieza la zona de fuga de un animal y entrar o salir es la clave para mover animales efectivamente y en la dirección deseada. C. Recuerde, use la zona de fuga para mover vacas. C. Cuando se entra a la zona de fuga, la vaca se alejará. C. Cuando se sale de la zona de fuga, la vaca se detendrá. C. Entre y salga de la zona de fuga para mover y dirigir vacas. C. Usando presión para controlar la velocidad. C. Note que cuando el manejador ejerce presión en la zona de fuga del animal, aumenta la velocidad y al disminuir la presión sobre la zona de fuga del animal, irá más despacio. C. Suave presión en la zona de fuga en la dirección correcta es suficiente para mover a un animal o un grupo en la dirección deseada. C. Si una persona entra en la zona de fuga de un animal desde el frente, el animal tratará de voltearse y alejarse para restaurar la zona de fuga. ¿Qué es la zona de fuga? A. La zona de fuga es un espacio imaginario alrededor del animal en el cual se siente seguro. B. La zona de fuga es cuánto tiempo le toma la vaca moverse a la sala de ordeño. C. La zona de fuga es la distancia que un animal correrá cuando usted se acerca mucho. D. La zona de fuga es un área que se hace más pequeña si el animal está estresado. ¿Qué es el punto de balance? B. El punto de balance es un punto o línea imaginaria en el cuerpo del animal en algún lugar cerca de los hombros. Este es un punto esencial. Note que el manejador pasa ese punto de balance, la vaca se mueve hacia adelante y cuando se mueve frente a ese punto de balance, la vaca se detiene. B. Trabajando con el punto de balance es la forma que permite que un manejador controle la velocidad y dirección del movimiento de la vaca. Recuerde, el punto de balance es un punto o línea imaginaria cerca del hombro del animal. Cuando el manejador se mueve atrás del punto de balance, la vaca se moverá hacia adelante. B. Trabajando el punto de balance, una forma de arrancar y parar permite que el manejador controle la velocidad y la dirección. B. Usando presión y liberación Al moverse más al fondo dentro de la zona de fuga, un manejador ejerce más presión sobre el animal, haciendo que responda y restaure su zona de fuga. Esta presión puede causar que un animal reaccione más rápido y que acelere su velocidad. La presión es una amiga cuando esté moviendo animales. Es un acto de persuasión. La presión debe ser liberada, así los animales aprenden que la presión y liberación van de la mano. Es mucho más efectivo trabajar continuamente en el borde de la zona de fuga, entrando y saliendo, y presionando y relajando, de forma que señales claras sean constantemente enviadas a los animales. Use la menor cantidad de presión necesaria para mantener los animales calmados y moviéndose sin peligro. Mucha presión puede causar pánico en el animal y esto puede causar lesiones tanto en el animal como en el manejador. Recuerde, entrando y saliendo de la zona de fuga es presión y liberación. Es más efectivo trabajar continuamente entrando y saliendo al borde de la zona de fuga. Use la menor cantidad de presión necesaria para mantener los animales calmados y moviéndose sin peligro. Usando herramientas para mover animales. Un manejador puede usar una paleta, un palo de clasificación, una bandera o una serpentina como ayuda para extender el alcance del brazo sobre el corredor. Esto puede alentar o desalentar a las vacas para que se muevan en cierta dirección. Estas herramientas no deben ser usadas para golpear, pinchar o de otra manera tocar a los animales. Son simplemente una extensión del alcance de la persona. Picadores eléctricos no deben ser usados de rutina para manejar animales. El uso forzado de la cola para mover o contener a la vaca puede resultar en una lesión. Esto es considerado un abuso y es inaceptable. Manejando ganado en los corredores, áreas de espera y salas de ordeño. Los manejadores deben estar cómodos aplicando los instintos naturales de la manada, tales como la zona de fuga y el punto de balance para mover vacas fuera de sus corrales y hacia los corredores. Recuerde que las vacas prefieren moverse a paso lento y por esto mover las vacas por las instalaciones debe ser realizado caminando lentamente. Cuando esté moviendo un grupo de vacas, el manejador primero debe circular en la parte de atrás de la manada para llamar la atención de la mayoría de los animales. Una vez estos animales sienten la presión, ellos empezarán a moverse hacia una forma más cerrada de la manada. En este punto, usando una figura de zig-zag, el manejador puede empezar aumentando la presión desde la parte de atrás de las vacas, haciendo que se muevan en un grupo y en la dirección deseada. Con la figura de zig-zag, el manejador se mueve adentro y afuera de los puntos ciegos detrás de las vacas. Esta es la forma para lentamente aumentar la presión sobre el grupo. Las vacas finamente se mueven en filas y siguen unas a otras. Manejo gentil de bajo estrés resultará en mínimas lesiones para los manejadores y los animales. Finalmente, resultará en mayor productividad. Cuando un solo manejador necesita separar un animal, la forma más fácil y segura es mover un pequeño grupo a una nueva área y permitir que el animal seleccionado circule hacia atrás y pase mientras que los otros sean retenidos. Todas estas respuestas son consideradas como las mejores prácticas cuando mueven animales, excepto A. Es el arte de trabajar la zona de fuga del animal o el grupo de animales correctamente. B. Es hacer notar su presencia y haciendo ruidos altos para lograr que los animales se muevan. C. Usando una figura de zig-zag por la cual el manejador se mueve entrando y saliendo de los puntos ciegos de las vacas. D. Es entender a que los animales de manada no les gusta ser separados de su grupo. E. Es utilizar el concepto que a las vacas les gusta regresar al área de donde acaban de venir. Una puerta readora en la sala de espera puede ser vista como algo invasivo en la zona de fuga de los animales, y el animal responderá a ésta alejándose. Cuando se usa apropiadamente la puerta readora, alienta gentilmente a las vacas a moverse hacia adelante en el área de espera. Para que esto funcione, las salas de espera no deben ser sobrepobladas. Señales de sobrepoblación en el corral de espera incluye vacas atravesándose, ganado con las cabezas levantadas, ganado con lomos arqueados y ganado mirando a la puerta readora. Si las vacas están dudosas o se niegan a entrar a la sala por su cuenta, es una clara señal que hay otros problemas en juego que necesitan inmediata atención de la administración. Recuerde, mueva vacas caminando lento. Las vacas son animales de manada y les gusta estar en grupo. A las vacas no les gusta quedarse solas. A las vacas les gusta seguir al animal que está enfrente de ellas. A las vacas les gusta regresar al área de donde acaban de venir. Lo mejor es el manejo calmado, lento y bajo en estrés. No sobrepoblación en el corral de espera. En la sala de ordeño El ordeño debe tener un ambiente calmado, tranquilo y libre de estrés tanto para las vacas como los ordeñadores. El ordeño es típicamente una experiencia placentera para las vacas y ellas deben entrar y salir de la sala sin ninguna incitación vocal o física. Las vacas saben que serán ordeñadas y entienden la rutina. Silbidos, gritos y ruidos fuertes en la sala son contraproducentes para un buen flujo de vacas y deben ser evitados. Recuerde, la sala de ordeño debe ser un ambiente calmado, tranquilo y libre de estrés. Las vacas deben entrar y salir de la sala con una mínima o ninguna incitación vocal o física. Silbidos, gritos o ruidos fuertes son contraproducentes. ¿Cuáles de las siguientes respuestas son importantes para el movimiento apropiado de las vacas a la sala de ordeño? A. La puerta readora anima a las vacas a moverse hacia adelante en el área de espera. B. Silbidos, gritos y ruidos fuertes son contraproducentes para el proceso de ordeña. C. Un ordeñador caminando en la dirección opuesta al flujo de las vacas anima a las vacas a entrar y moverse hacia adelante en la sala. D. A las vacas no les gusta que las ordeñen y por eso necesitan ser forzadas a entrar a la sala usando la puerta arreadora. E. A. B. C. Son las correctas. B. Silbidos, gritos y ruidos fuertes son contraproducentes para el movimiento apropiado. Gracias por ver el video.